Bueno, la fiesta está, madre mía, estamos todos fritos por soltar todo y seguir bailando, pero todavía nos queda un ratito de música, nosotros no nos vamos a despedir aquí comiendo algo. Tú dices que se va a soltar todo, lo que a mí se me va a soltar es el fajín. Pero no has comido nada esta noche. No, no, no he comido nada, necesito azúcar, creo que sí, dime. Un bollito de sofrito, pequeñito de esos. Pero una cosa, y una cosa, ¿sabes lo que te digo Dani? ¡Y un huevo! ¿Cómo que un huevo? ¡Y un huevo, y un huevo Dani, y un huevo Dani! Bueno, nos quedamos aquí con las amigas de La Peruquería Reflejo y seguimos con la buena música y la fiesta sigue aquí. ¡Y gracias por haber estado en Tine Televisión! ¡Adiós! 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 Las mujeres que tienen por mujeres, ante las rosas las pueden comparar. Porque el aroma que tienen los claveles, lo tienen ellas y tienen algo más. ¡Adiós! 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 Sheys5 Muy bien. Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla. Cuando Enrique va a cantar, se me pone en el oído, cuando Enrique va a cantar, se me pone en el oído, ese molesto zumbido que no puedo soportar, ese molesto zumbido que no puedo soportar. Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla, se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla, se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla, se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla. Del norte viene un repique, tocado de cualquier modo, del norte viene un repique, tocado de cualquier modo, son las chácaras de trique, que espantan a los labos, son las chácaras de trique, que espantan a los labos. Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla, se va al caimán, se va pa' la barranquilla. Toca el cuatro, toca el bombo, toca muchos instrumentos, toca el cuatro, toca el bombo, toca muchos instrumentos, la guitarra, el requinto, lo toca todo sin jeito, la guitarra y el requinto, lo toca todo sin jeito. Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla, se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla. Fuerte un hombre pa' porfear, siempre tiene la razón, fuerte un hombre pa' porfear, siempre tiene la razón, muy tunante y fanfarrón, todo lo quiere explicar, muy tunante y fanfarrón, todo lo quiere explicar. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquilla. Y en la boca de la vega ya no le quedan vecinos, en la boca de la vega ya no le quedan vecinos, ni una vaca, ni una oveja, ni una cabra, ni un cochino. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquilla. Porque se escucha en su casa, y en el fondo del camino, porque se escucha en su casa, y en el fondo del camino, cantando siempre sin tino, a Enrique dando la brasa. Cantando siempre sin tino, a Enrique dando la brasa. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquilla. El hombre es habilidoso, y esta mano que se esconda, el hombre es habilidoso, y esta mano que se esconda, come pulpo, bebe vino, y paga todas las rondas. Come pulpo, bebe vino, y paga todas las rondas. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquilla. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va pa' la barranquilla. Pero tiene una virtud dentro del caparazón, pero tiene una virtud dentro del caparazón. Sus 520 kilos los tiene de corazón. Sus 520 kilos los tiene de corazón Se va al Caimán, se va al Caimán Se va pa' la barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va pa' la barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va pa' la barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va pa' la barranquilla Gracias, muchas gracias, muchas gracias, dejamos el camión de Dede y nos venimos para el puerto, para todos ustedes el puerto. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. 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 A continuación, vamos a darle un poquito más de marcha a esto. No sé si ustedes conocen a un tal Andrés que tiene un coche y que lo tiene estropeado. Bueno, pues, es pa' ese Andrés. Pues, pa' ese Andrés. 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 Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. ¡Ay, qué noche tan oscura, hay que oscura tan grande! Ay, qué niña tan bonita, si me la dierá su madre, si me la dierá su madre, si me la dierá su madre. Ay, qué noche tan oscura, ay, qué oscuridad tan grande. André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador. André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador. André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador. André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador. Ni te atire, ni te antoja, ni te haga derrogaré, que yo nunca he pretendido. André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador. André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador. André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador. André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador. Gracias. 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 Ese es Martino que te quiero dedicar a esta canción. Gracias. Gracias. La luna consentidora, testigo de nuestro amor, iluminaba tu cuerpo, mostrando su esplendor, testigo de nuestro amor. ¿Cómo voy a ser como yo fui si el dolor rompió mi corazón? ¿Cómo quieres que te quiera a mí si tú fuiste que me abandonó? Y como tú me querías, recuerda cómo te quise. Y como tú me querías, recuerda lo que te dije y lo que tú me decías, recuerda cómo te quise. El amor sí es verdadero, es como la luz del día, por nubes que tenga el cielo, la sombra no vencería. El alma se me ilumina, el alma se me ilumina, mi corazón se enamora. El amor es para ti, como un sueño que se terminó, desde el día en que te conocí, en mi corazón siento dolor. Perdóname vida mía, perdóname vida mía, esa no fue mi intención, son las cosas de la vida, secretos del corazón. Perdóname vida mía, perdóname vida mía. Perdóname vida mía, perdóname vida mía. Perdóname vida mía, 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 perdóname vida mía. Ok, muchas gracias, estamos a punto ya de ir acabando. Y nos vamos a... Algo más movidito. En este caso, en este caso, el palo bonito. Nos vamos a cansar de dar palo. Palo bonito. 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 Palo, 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 palo bonito, palo es Dirigen de harta gracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía Dirigen de harta gracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía Palo, 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 palo bonito, palo es Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me da novia, nadie lo interesa Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me da novia, nadie lo interesa Palo, 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 palo bonito, palo es Palo, 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 palo bonito, palo es Palo, palo, palo bonito, palo es Oiga San Antonio, a mí me gusta esa Y me acompañada, pues no me interesa Oiga, San Antonio, a mí me gusta esa Y esta acompañada, pues no me interesa Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, palo bonito, palo, eh Enero, febrero, marzo, abril y mayo Son los cinco meses primero del año Enero, febrero, marzo, abril y mayo Son los cinco meses primero del año Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, palo bonito, palo, eh Gracias Gracias Ok, se acabaron los palos Y acabamos la atracción de esta noche Con la ISA Canarias Muchas felicidades Viva Canarias Y hasta cuando quieran Otra, hombre Otra, hombre Me acuerdo Abre la puerta, no la cito, es tan sola que vengo herido Soy capitán de un buque de Guadalupe que se ha perdido Abre la puerta, no la cito, es tan sola que vengo herido Soy capitán de un buque de Guadalupe que se ha perdido Cantando en una barrata Cantándome enamoré Cantando en una barrata Cantándome enamoré Y la tira pa' dentro que se te va Pues voy a seguir cantando Pa' enamorarme otra vez Pues voy a seguir cantando Lo tengo claro, me voy a pensar Pa' enamorarme otra vez Por Santo Domingo viene Por Santo Domingo va Escuchen la tonadilla De un anciano labrador Escuchen la tonadilla De un anciano labrador Tira tira pa' dentro que se te va Cantando versos de amor De una décima sencilla De una décima sencilla Yo lo tengo claro, me voy a pescar Yo lo tengo claro, me voy a pescar Escuchen la tonadilla Canario soy Canario soy Si canto así Y va la tierra Donde nací Donde nací Donde nací Donde nací Donde nací Canario soy Señoras y señores, yo soy del campo, tengo las patas rajadas, señores, yo soy del campo, tengo las patas rajadas, y para cantar la risa, tengo la boca asolada, tengo la boca asolada, señores, señores, yo soy del campo, tienes una redadera en tu ventana, cada vez que paso y miro, se me enreda el alma, tienes una redadera en tu balcón, cada vez que paso y miro, se me enreda el alma y el corazón, cada vez que paso y miro, se me enreda el alma y miro, se me enreda el alma y el corazón.